Nos vamos con lo que son las preguntas generales, así súper rapidito. Pregunta-respuesta. Nombre de tu mejor amigo. Hugo Vargas. Ok, ¿cuántos años de independencia cumplió Bolivia? Vamos, vamos, vamos. 117, ¿estamos por ahí? No, pero casi, 187. Ah, no. ¿Qué opinas de la discriminación? Ah, sí, en general. Opino que la discriminación en nuestro país en realidad no debería existir. Partimos de que todos somos bolivianos, parte desde un mismo país y todos deberíamos jalar el país adelante, ¿no? Ok, ¿cuál fue el peor día de tu vida? El peor día de mi vida fue hace unos cinco años, cuando en un accidente casi pierdo a mi madre. ¿Cuándo se fundó la Ciudad de La Paz? El 10, no, perdón, 20 de octubre del 48. ¡Bien! Lo acertó. Ok, nos vamos a preguntas personales y concretamente del programa Rock and Ball. Vamos con la primera. Menciona tus dos bandas favoritas de rock nacional. Ah, la macana. Favoritas. Una banda favorita, desde que he empezado incluso el programa, es Mamut, porque he crecido con ellos en el programa. Y la otra tendría que ser, probablemente tendría que ser Oido también, por las mismas razones. Somos, tanto ellos como bandas, como yo como parte de un programa, hemos empezado juntos. Entonces hay un cariño especial ahí. Buenísimo. ¿Cuál fue tu peor experiencia con músicos o bandas en Rock and Ball? Bueno, al principio, o sea, es muy genérico, ¿no? Pero en realidad sucede todo al principio, cuando uno entra con todas las ganas, me imagino que a ustedes les pasa también, y la gente no está, o sea, los músicos no creen que estás a la altura suya, ¿no? Entonces, como que te chanquean y te hacen pagar un poco derecho de piso. Entonces, creo que ha sido más un conjunto de cosas de los primeros seis meses de estar a cargo de Rock and Ball. Ok, nos vamos a la siguiente pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto calificas la premiación de los premios Rock and Ball 2011 en cuanto a la producción? Yo creo que en realidad no me corresponde hacer ese tipo de calificaciones. Entonces, prefiero que el público lo haga. Lo que sí te puedo decir es que, obviamente, retornando el asunto y viniendo de producir un programa, obviamente, hay muchas cosas que no sospechas de lo que es la producción de un show así en vivo, ¿no? Entonces, según mis expectativas, ha estado muy así al límite, ¿no? Muy así en la línea que divide bien y mal, ¿no? Entonces, yo espero, obviamente, este año estar un poco más del lado del bien, obviamente. Siempre progresando por ahí. Así es. Cuarta pregunta. ¿Por qué la ausencia en los premios Rock and Ball de las bandas Alcohólica, Llegas, La Logia y Maldita Jaqueca? Ah, ya. Bueno, obviamente, Rock and Ball es muy claro en su convocatoria, ¿no? Y en la convocatoria decía temas presentados desde el primero de septiembre de dos mil diez hasta, perdón, dos mil nueve, hasta, obviamente, hasta el... Se ha hecho en curso. Perdón, es que era el treinta o el treinta y uno de agosto, me parece, del dos mil dos. ¿No? Entonces, si quieres, vamos por bandas, vamos por nombres. Alcohólica. Alcohólica. Bueno, Alcohólica, obviamente, es una banda internacional. Entonces, yo, Rock and Ball es un programa que está hecho para apoyar a bandas bolivianas que están produciendo en Bolivia. Entonces, como Alcohólica tiene contactos y tratos en Estonia, Suecia y no sé qué, diez mil países que él dice. Entonces, no estamos a la altura de Alcohólica ni de Bic o Paredes. Siguiente. Llegas. Llegas. Yo no he presentado nada de Llegas en los últimos dos años. Entonces, obedeciendo a la convocatoria, no estoy capacitado para presentar Llegas. Ah, ok. Siguiente, la logia. La logia. He presentado un corte, pero, obviamente, como... un corte o dos, me parece, en dos años. Obviamente, como Rock and Ball se reserva el derecho de nominar de entre todas estas bandas, me parece que no ha llegado, digamos, ni siquiera a la selección de los veinte primeros en el tema de cortes. Ah, ok. Y por último, ¿lo que es Maldita Jaqueca? Maldita Jaqueca es exactamente lo mismo. El último que he presentado de Maldita Jaqueca ha sido en marzo de 2009, cuando recién salía el disco recopilatorio. Entonces, estamos fuera de tiempo. Ok. Continuamos con la última pregunta de esta parte del sector. ¿Qué opinas del reclamo público que Pato Peters hizo cuando tú produciste los premios Rock and Ball del año 2011? Los premios Rock and Ball. ¿A quién pertenece? Mira, yo opino que cualquier persona puede reclamar. Obviamente, Pato no ha sido la única persona que ha reclamado. Ha reclamado... no voy a dar nombres, pero ha reclamado a un montón de personas, ¿no? Legalmente, Rock and Ball es de mi propiedad. Yo he registrado Rock and Ball como empresa el 7 de septiembre del 2011. Por tanto, para efectos legales, sanciones y demás cuestiones ante la ley y ante el Estado Plurinacional Boliviano, Rock and Ball es mío. Perfecto. Y nos vamos para el siguiente sector. Este sí que lo vamos a hacer súper rapidito. A la palabra, la respuesta. Número 1, W8 Radio. W8 Radio es mi casa en La Paz. Estoy muy contento con ellos y espero que dure, ¿no? Ok, rapidísimo. ¿Matrimonio? Muy lejano. ¿Rock boliviano? Mi pasión. Estéreo 97. Estéreo 97 es la emisora en la que he comenzado Rock and Ball y, bueno, es una relación que ha terminado el 2008. Exclusividad. Exclusividad es una palabra penada por ley desde hace un par de meses. Entiendo que se refiere, obviamente, a medios. Y aprovecho este medio para recalcar. No se puede pedir exclusividades porque son pasiles de sanciones pecuniales. Ok, Bolivia. Bolivia es mi país. Lo amo demasiado. Trabajo por él y trabajo desde apoyar el rock boliviano. Boliche. Boliche es el lugar en el que ya no debería estar el rock boliviano. Ok, Ricardo Irusta. Me parece que todavía sigue siendo director de programación desde el 97. ¿Hijos? Lejanos, como de matrimonio. Ok, orgasmo. Buenísimo, ¿no? Y, bueno, con eso han terminado lo que eran las palabras a la palabra. La respuesta. Ok, nos vamos a la última. A la última parte. El televidente dice, Abel Arancibia Búsqueda, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu posición? ¿Y cómo aportas al tema de la nota que me sacó el Carlos Rivero ayer por Face? Vamos, Candiamán. A ver, me parece, obviamente, que es saludable que todos los músicos y toda la comunidad, en realidad, exprese sus malestares, para empezar. Entonces, yo le apoyo mucho al Carlos porque efectivamente está expresando un malestar. Ahora, respecto a lo que a la nota compete, yo no puedo opinar, porque hace cuatro años o cinco, me parece, que no soy parte del medio denunciado. Y yo, por omisión, o sea, lo que sí te puedo hablar desde Rock and Ball, y mucha gente me va a dar la razón en este momento, yo no pido exclusividades y, de hecho, muchas veces he refutado eso y he intentado que la gente racionalice. Si va a entrar a ese tipo de tranzas, uno que está yendo en contraruta total a lo que es justamente la labor de un programa. Un programa de rock boliviano como Acceso, como Rock and Ball, Hecho en Casa, Oruro Rock, Potosí Rock, Santa Cruz Rock y demás programas que hay en toda Bolivia, tiene como misión fundamental apoyar al rock boliviano desinteresadamente. Entonces, si yo como programa voy y te pido una exclusividad, no estoy cumpliendo con eso y me estoy beneficiando de tu trabajo para resarcir egos, o sea, dar mala leche. Entonces, tengo muchos amigos que hacemos programas, estamos siempre en contacto y, la verdad, en Bolivia nadie pide exclusividades. Entonces, es una pena que una emisora que en su momento ha sido bandera de estas cosas, a la cabeza del pato y después, obviamente, mediante Rock and Ball, que siempre ha sido el canal de esto, siga pensando que puede hacer ese tipo de cosas. A mí me gustaría que si van a uniformar el tema ese, entonces también se la pidan a Lady Gaga y Tayo Cruz y toda la gente que también viene de otro país y que salga en esa radio. Entonces, todos así, tranquilitos, nos atenemos a que en el 97, tanto Madonna como Paranóxido son pasibles de tener que rendir una exclusividad y hacer de honor, ¿no? Entonces, va por ahí un poco la cuestión. Buenísimo. Y lo que son las últimas dos de El Televidente, dice, qué bueno, son dos apoyitos ahí que nos han dejado la Juca, Carmen Julia, que dice, vamos, Gandia y Horacio Guzmán Escobar, ¿quién es el peluquero? Obviamente, por temas de auspicio no puedo decir quién es el peluquero, pero un saludo. Buenísimo, chicos, esto ha sido aquí el Paredón, las gracias a ti, querido Candia, ¿no? Muchas gracias por participar de esto y las ya resueltas. Eso fue el Paredón en este lunes de acceso.